¡Suscríbete al canal! Así que si me habéis dicho algún truco o algo en los comentarios o me habéis dicho cualquier cosa, pues como que lo voy a leer después de haber grabado esto. Así que, bueno, lo haré en el siguiente vídeo si me habéis dicho algo. Parece que tarda en cargarse. Esta cinemática ya la vimos. ¿La soltamos o la dejamos? Bueno, vamos a dejarla. ¡Venga, Sovago! ¡Para arriba! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien! También me he dado cuenta que en el vídeo de la otra vez tenía muchos ruidos de fondo por el micrófono, pero es... voy a hacer todo lo que pueda por no... porque no moleste, pero es tener el micro medio reto. Me he dado cuenta que ha crecido aún más al cargarme el segundo. Bueno, han dicho cielos y ha dicho que abraja el suelo. Vamos a ver por dónde queda. Un pájaro. Por aquí no. Ahí está Agro. Hola Agro, ahí te escucho. Oh, está para nuestra derecha. Nuestra derecha y casi no hay sol, pero bueno. Para allí. Muy bien, Agro. Primero voy a curarme. Salta, vago. Ah, que estaba bien de salud. Bueno, pues vamos a rezar. Entonces aquí y nos curamos. Vamos por aquí. Saltamos. Agro, ven aquí. Venga, ven aquí caballo. Ahí viene. Gracias por venir, Agro. Epa. Sube. Eso es. Vamos. Estaba... Hacia allí. Vamos, Agro. Perdón. El bordillo. Vamos. Allí... ¿Qué será aquello? ¿Estará abajo en el agujero o estará arriba? Vamos a comprobarlo. Montañas a lo lejos. Está en las montañas. O sea, cruzar el puente. Creo que es aquella zona entre montañas. Ahí vamos. Vamos a guardar la espada. Vamos a cruzar este puente. Algún día me acabaré cayendo. Aquí a la derecha vencimos al bicho este, que ahora no está. Pero la pared sí se ha roto. Con cuidado, Agro. Algún día se quedará de que le dé pataditas. Bueno, quitando el viento. Es agradable escuchar las horas de fondo. Relaja. Y cruzamos. Esta vez vamos a ir por arriba. Espoleamos. Y... Izquierda, si no me equivoco. Sí, izquierda. Epa, la pared. Por ahí. Sí. Está en medio de todo. Ah, vale. Acabo de darme cuenta que está eso justo ahí. Esas cosas... ¿Marcarán exactamente dónde hemos matado a los bichos? Ahí vamos. Bueno, y como dije la última vez... Va, por hacer la coña... Decida algún nombre si queréis para los colosos. Terreno arenoso. Ahí vamos. A toda leche. Vale. Si mantenemos triángulos se mantiene la velocidad del caballo. Uf, un cañón de piedras. Perdón, Agro. Te has dado con toda la piedra. Eso es. Oh. Esto es un... Pantano. No me digas que eso es el bicho. Ah. No, es un sitio para subir. ¿Por dónde queda el bicho? No tienes luz aquí. Aquí todo cuesta hasta bien. Hasta levantar la espada cuesta hasta bien. A ver, Agro. Espera aquí. Aguanta aquí, caballito. Pórete la espada, guapo. Y nada con los dos brazos, si puede. Ah, que puedes bucear con el L2 también. Y la stamina cuenta como oxígeno. Sube, anda. Agro nos sigue desde la orilla. Agro, no vengas. Esto está muy oscuro. ¿Habrá que bucear contra el coloso? Puede ser. Prefiero el sol, la verdad. Ahora esto está algo tenebroso. Aquí te viene un pez. No lo es. Eh, va por debajo del agua también esto. Aquí esto es el bicho. Fua. Se ve todo. Agro. Ahí está. Vamos para arriba. Eh, ahí está roto. Me va a tocar escalar. Sube más rápido en dos saltos. No, se cansa el perro. Arriba. Ah. Vale. Veo el saliente. Vamos aquí. Sube. Sube. Vale. Ahora hay que subir en uno de estos igual. O dar una vuelta o... Que silencio. Que silencio. Todo es demasiado silencioso. Y vale. Ese es el bicho. ¿Me puedo agarrar a flores? Sí. Arriba. Y subimos. Oh. Cerudito. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Ah. Buenos días. Oli. ¿Qué alto eres tú? ¿Dónde tienes tus puntos débiles? Piernas no. En la cabeza. Ola. Vale. Te estoy viendo. Te lo voy a marcar. Ahí. Eh. ¿Qué haces? Vamos a pasar. A cambiar al arco. Fallé. A correr. Se queda... Vale. Ya sé. Tengo que subirle. Tengo que subirle por la espada. No. Vale. Un truquito para ver por dónde ir. Son las partes peludas. Eh. Esa es. Me voy a dar por la espada. Si os fijáis. El coloso este. No. Vale. Ay. Eso doy bien. Os fijáis. Tiene el brazo derecho. Y el brazo izquierdo. Pero dos. Y las piernas no. Por eso hay que subirle por ahí. Uf. ¿Qué viene? Vamos. Eso es. Arriba. Al pelo. Oh. No me voy a soltar. Eh. ¿Dónde estoy? Ahí abajo. Creo haberle visto un agujero. No. No. Me estoy quedando sin estamina. Creo que me voy a bajar. Aquí. A recuperar un poco de estamina. Haz que golpee el suelo para que se rompa. ¿Y cómo hago que golpee el suelo? Vale. ¿Le puedo saltar a la cintura? Me estoy volviendo a quedar sin estamina. Me quedé sin estamina. Ay. A ver. Bicho feo. Pega aquí. Vamos. No. No, 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 no. Sí, pero ¿por dónde subo? Venga, pega. Pega, qué guapo. Venga. ¿Y ahora qué? Subimos. Oh. Este parece que va a ser difícil. Volvemos a estar aquí. Vale. ¿Qué? Que sí, que la armadura que lleva es frágil. Ay. Tendrá que, vale. Tendrá que golpear aquí. Porque esto, ahora que me doy cuenta, está aquí por algo. Venga aquí, que estás haciendo agujeros en el suelo. Me gusta tener flechas infinitas. Vamos. Eso es. Vale. He aprendido a fijarme en el entorno. Ahora sí que hay que subirle. Vamos. A subir. Opa. Arriba y recuperamos estamina. Es más difícil de lo que parece. A la mínima el personaje ya se pone a moverse raro. Sube. Estamina. La máxima posible. Y subimos ahora. Por su brazo. Tiene uno en la cabeza y otro en el estómago. Estamina. Y arriba. Quieto. Arriba. ¿Cómo les gusta sacudírseme? Pero deja de caerte, amigo. ¿Cómo le llamabas, por cierto, al personaje? Arriba. No. Esto hay que tomárselo con paciencia y relax. A su espalda. No. Mi estamina. Eso es. Recuperamos estamina. Poquito a poquito. Sin prisa. No. No. Sube. Estamina. 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 Me quedo sin estamina. Me quedo sin estamina. Y me... Uf. Casi estaba arriba. Me toca volver a subir. Pensé que ya estaba recto. Ah. Golpe, amigo. Agárrate. No. No se agarra. Bueno. Vamos. No, hombre. No. Ese ataque no. Ah. Me ha dado. Qué bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero volver a subir! ¡Arriba vamos! ¡Venga! Engánchate Ahí estás Estaba pensando que si se hace muy largo Pues seguramente haré cortes En las partes de esto Pero bueno A subir toca otra vez Tenemos que llegar a su hombro O que sea Estamina Sube A la espada Arriba Recupera esta mina Aquí es muy fácil Todo lo que ha subido Bajar de repente Vamos a subir A su brazo Aquí de descansar Vamos a parar aquí un poquito A tomar el aire La cámara no ayuda Es rara de controlar Pero bueno Aquí nos quedamos Y arriba Vamos No Estamina Y llegamos arriba Y aquí Para ti No Para ti Quieto Estamina Estamina Tengo que soltarme Quieto Estamina Eso es Y ahí vamos Justo me agarra Hola Suerte que he recuperado Estamina Si no ya estaría abajo Una más Para ti No Justo Estamina Siempre con cuidado Vale Vamos Ahí tienes Agro se estará por abajo Flipando Quieto Uff Este no le gusta Quedarse quieto Ahí tiene Estamina Paramos Agárrate ahí Aquí no se lo agarra Agita la cabeza Todo lo que quieras Yo voy a subirte otra vez Y creo que con una Este punto ahí estará Vamos Ahí tienes Eh Vale Este punto ya está A la espalda Vamos a recuperar Estamina Tocará Bajar otra vez ¿Qué se ha roto? Vale Con cuidado Vamos aquí Eso es Estamos en el pecho Y aquí está el otro punto Ahí tienes Vamos Falta poco Dos Eso es Ahí está Acabamos con él Despertar al caballero Este era un caballero Seguramente Les iremos Diciendo Según lo que me digáis Vosotros Y los Trofeos que me den Por ahora Este se guía Con el caballero Se murió No 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 A la ¡Gracias! Y creo que los Personajes estos que nos miran Son los que vamos destrozando ¡Adiós, caballero! De verdad, no sé cuánto tiempo llevo con esto Se pierde la noción del tiempo Y el caballero fue destruido ¿Qué pasa? ¿Y cómo toco yo los huevos rompid del ambiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Este ya lo vamos a dejar por aquí La verdad ¿Qué han hecho estos bichos? Vale, si me ven y me atacan Pero voy yo a por ellos A meterles espalazos En realidad ¿Se merecen esto? Hola, agros Buen chico Vamos a contar Es que son un huevo de ellos, eh Voy a tomar por saco Vamos a hacer otro Sí, otro, venga, vamos Nada, vamos a dejarla aquí Nos vemos Y dejad un like y se suscribe Y adiós